qué pasa listas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo el sorteo de este mes que es febrero del 2022 para saber quién es el acreedor a los 5 dólares por haber llegado a rey de los duelos quiero agradecer al buen marc foster moderador de disco por apoyarme en esta dinámica y a su vez agradecer a todos los que se dieron el tiempo para pasar sus capturas al disco la verdad es que este mes fueron más del doble que el mes pasado el mes pasado fueron sólo 14 personas este mes fueron 29 entonces la verdad es que agradezco a todos los que se toman el tiempo de enviar las fotografías hubo algunos que no están participando porque no enviaron las tres fotografías sólo mandaron el deck y foto de la temporada actual no mandaron foto de perfil o sólo mandaron deck y foto de perfil y no mandaron foto de la temporada actual recuerden que debe de ser las tres y si tienen alguna duda pueden discord preguntar a algún moderador o algún otro miembro así mismo van a tener la imagen con todos los requisitos también chicos pues aprovechando este vídeo quiero mencionarles que se pueden unir a esta bella comunidad de disco ya somos casi 3000 en discord y es muy fácil el link lo van a encontrar en la descripción también lo van a encontrar en un comentario fijado una vez que ingresen te vas a ir donde dice pide tu rol si vienes por dwellings reacción reaccionas a belisco si vienes por torneo reaccionas a la gema si vienes por pokemon go a volvasor y si vienes por master 2 vas a reaccionar a renace el monstruo y automáticamente te va a dar los roles dependiendo de lo que tú elijas así que no me enrollo mucho más vamos entonces a pasar con el sorteito como les dije son 29 personas aquí tengo a todos tenemos a elbert que subió con gaya el pingo amoroso que subió con avis actor ya mi no game con magnet warriors y yo con yo sé en you and tracks con destiny hero vega stall con buster blader la 420 con magnet el sabroso con ciber dragones jar y mausis con magnet lalo y marlon con di giro yugi elot con tg minos con melodiosas yes phil con agüita michelle y salas con magnet marcos con telar seime con phantom beast maitri con dino niebla yérico con yérico con water también yérico fue el que ganó el mes pasado saludos m fa costa con arpías todavía a la cabum con avis actor arturo con buster blader axel con a robru 5 mj con phantom lgbt alien con stromberg acuro con gaya y hasta el frid con telar vemos que son bastante diversos los decks nos vemos obviamente más magnets y creo que también di giro no sólo hay dos di giro magnet veo me parece 5 y agüita también veo tres o cuatro por ahí aún así son bastante diversos si quieren ver igual todos los textos pueden ver aquí por ejemplo este stromberg si quieren ver los phantom night nos puede el sincro a robru que se ve bastante interesante la verdad dejen su like si quieren que les traiga este de cartana se ve interesante así que ya son 29 personas ya tengo aquí lista la aplicación de sorteos recuerden dejar un buen like recuerden suscribirse y sobre todo participar para el mes de marzo si veo que somos más de 40 participantes voy a rifar dos premios de 5 dólares ya no sólo entonces ya saben el tercer número va a ser el ganador y vamos a dar números a generar uno el número mínimo es el número vamos a poner el número 0 y el número máximo es el número 29 vamos a generar números únicos sin repetir el primer número no ganador es el 0 no creo que no debía haber puesto el 0 porque el 0 no no cuenta vamos a generar nuevamente y tenemos por aquí al primero al primero no ganador que es el 3 es decir ya mi no game estuviste muy cerca amigo pero al menos te mando saludos y gracias por pertenecer a esta bella comunidad segundo número que tampoco va a ganar tampoco gana pero muy muy cerca tenemos aquí al número 19 que en este caso seimec con phantom night saludos a mi buen amigo seimec y vamos a pasar ahora sí al tercer número al ganador y tenemos por aquí al número número 3 o sea nuevamente ya mi no game vea nada más esa tremenda suerte ya mi no game ganador la verdad es que no sé por qué repitió la la pero bueno la vamos a dejar así todo legal no pienso sacar un número más porque pues si ganó ya mi no game el día de hoy iba a ganar verdad porque salió primero y después volvió a salir en tercer lugar es que dijo la aplicación el número 3 es la tercera oportunidad así que ya mi no game muchas felicidades puedes contactarme a mí para coordinar lo del premio y o también se contacta por favor al moderador mark foster en discord así que nada chicos pues de mi parte esto sería todo espero que les haya gustado este vídeo y todo nuevamente gracias a todos por participar no olviden unirse a todas las redes sociales recuerden también que se vienen muchos pero muchos directos en para que me siguen todos los links de todos los links de todas las redes sociales los tienen en la descripción y antes de despedirme también recordarles que en el apartado de mejores repeticiones pueden ponerme las que ustedes consideren las mejores partidas que han tenido y yo voy a escogerlas para empezar a subirlas ya subí algunas cuando me mataron las de los stellar night pero vamos a seguir generando este tipo de contenido que yo sé que les gusta mucho y que les gusta pasarme estas repeticiones se dan cuenta o sea pasan muchas 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 en caso de que no tengan discord lo que pueden hacer es enviarme un correito a brian noren 48 13 arroba gmail punto com y ahí me comparten sus repeticiones y su deck así que nada chicos me despido nos vemos en la próxima bye bye y